¡Es la hora de la Banda de los Monstruos Felices! ¡Directos desde Monstruolandia! ¡Buenas noches, amigos! ¡A vuestras órdenes! ¡Está la fabulosa Banda de los Monstruos Felices! ¡Yo soy Rock y él es Raúl! ¡Os amamos dos cucharas cuando comemos sopa! ¡Desde Otagua hasta Zoncíbar! ¡Esta Banda de Monstruos son superestrellas! ¡Venga, vamos al camerino y hablemos con ellos! ¡Hola, Leo! ¿Qué estás haciendo? No puedo decírtelo, es una sorpresa. ¡Por favor! Bueno, os daré una pista. Es algo muy guay para mis amigos Fred, Blues e Ink. ¿Sois amigos desde hace mucho tiempo? Hace mucho, mucho tiempo. Nos conocemos desde muy pequeños. ¡Y nosotros! ¡Vaya! Y parece que siempre habéis tocado juntos. Siempre lo hemos hecho todos juntos. Y espero que lo hagamos siempre. ¡Eh, chicos! He hecho unas pulseras de la suerte, porque tengo suerte de ser vuestro amigo. ¡Vaya, gracias! Son preciosas. ¡Me queda tan bien que me da miedo! ¡Seamos siempre amigos! ¡Sí! ¡Demos un gran aplauso al grupo! ¡Ellos son la Banda de los Monstruos Felices! La canción que tocarán podría empezar una moda. ¡Para todos vosotros seré siempre tu amigo! ¡Para todos vosotros seré siempre tu amigo! ¡Aplausos! Conozco un monstruo que se llama Mario Muy grande y muy peludo, extraordinario Puede parecer brutal, pero es fenomenal Porque su mejor amigo es un canario Conozco un monstruo que se llama Billy Bob Lloraba mucho, sí, lloraba una barbaridad Dije, porque lloras tío, dijo, no tengo ni un amigo Dije, eso yo lo arreglo con facilidad Yo seré tu amigo, sí, mi nombre di ¿Cuál rayo estoy ahí? Yo seré tu amigo y sé Que tu amigo siempre ya seré Conozco un monstruo que se llama Mar Juntos vamos a patinar Cuando triste empiezo a estar Ella viene para hablar Es genial tener con quien poder contar Conozco un monstruo que se llama Mosé Que vive bajo un árbol en el bosque Nos reunimos a jugar A cantar y a bailar Yo y a ella dedicamos estas voces Yo seré tu amigo, sí Mi nombre di ¿Cuál rayo estoy ahí? Yo seré tu amigo y sé Que tu amigo siempre ya seré El público está muy emocionado ¿Los jueces sentirán tal emoción? Escuchemos a la, luego a di y después a da ¿Acaso dirán eh? ¿O dirán ya, ya? Vaya, colegas Eso ha sido un derroche de amistad Aún siento la emoción En la última parte me vieron ganas de coger de la mano a alguien ¿Cuál es la historia de cantar sobre la amistad? Yo os diré cuál es la historia de cantar sobre la amistad ¿Es fantástica? ¡Un éxito de la banda de los monstruos felices! ¡Ja, ja!